作詞 &作曲 & preocupation ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Me maquillan! ¡Oli maquillan! ¡Den puedo! ¡Ali fútima, ¡Skordó! ¡Níkole! ¡Né, ¡Ella, na se dó! ¡Me maquillan! ¡Ella, na se dó! ¡Ponocefalo! ¡Echo una sotero! ¡Mána! ¡Vale un depón! ¡Antepreme, piás, si piretos! ¡Pareño tu guía, ya no me se maquillan! ¡Ema, ha hecho, puleon, ¡cura, si tiene, no he pisa, ¡cura, si! ¡Eme tóso go! ¡Me quitané, oli maera! ¡Gi'aυτό φοράω σκόρδα στο λαιμό μου κάθε μέρα! ¡Óλοι με κοιτάνε, πέφτουν πάνω μου σ' αυδέλα! ¡Óλοι με γουσταρούν, έχω φράγκα, κάνω βέντια! ¡Óλοι με γουσταρούν, έχω σώμα από πιλό! ¡Tot platho και το κάνω, απάτσι, ελικόπτερο! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Echo! ¡Sto le món! ¡Fónaxan papá, να μου κάνει εξορισμό! ¡Skorda! ¡Echo! ¡Sto le món! ¡Bas και βοηθήσει να σωθώ! ¡An δεν γίνει και μαθώ! ¡Sto pós, σε μοναστήρι, να κλειστώ! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Echo! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Echo! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Echo! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Echo! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Óλη ημέρα πίνω αλβανό! ¡Bizzo alfón, στο ποτήρι, για ποτό! ¡To κεφάλι μου γυρίζει, δεν μπορώ! ¡Sta χάπια, έχω χαμηθεί! ¡Echo πιει πέντα το πρωί! ¡Me ματιάσανε πάλι τα μουνιά! ¡Mu pa' δεν θα φτάσω πιθενά! ¡Den βοσταρω πια, έχω κανένα! ¡Skorda! ¡Sto le món! ¡O he καδένα! ¡Den φορά φυαλιά, μα τι καλό! ¡Mπαίνω στο club και σου παίρνω το μωρό! ¡Mα το χάντρο έχω στον καρπό! ¡Tο ρόλι παρά είναι ακριβό! ¡Skorda! ¡Echo στο le món! ¡Ekklesία πάω για αγιασμό! ¡Vos με λάδι στο φιτζάνι! ¡Tο σταυρό μου τρεις φορές έχω κάνει! ¡O Ιησούς Χριστός παντανικά! ¡Chièzο κακό! ¡Tο μάθη το σκορπά! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Papoochא�umu 밖νω έχει ρο! ¡Xέρεις τι εκπροσωπώ! ¡Cin que a & se gamos! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Echo chain! ¡Sto le món! ¡Skorda! ¡Chain! ¡Echo στο le món! ¡Skorda! ¡Echo chain! ¡¿Sto le món! Δησικάο στο club στο pont Si bailω το ποτό ¡Skorda! ¡ abbiamo στο lenón! Δεν ξέρω πως βαδίζω , edo αρρωσísimo , Yo, yo, yo Skoro salen a mi Skoro salen a mi Skoro salen a mi Skoro salen a mi